... Bueno pues Cristiano está muy enfadado lógicamente por la expulsión del otro día pero no solo por el hecho de la expulsión sino por todo lo que sucedió y él desde hace mucho tiempo siente que no es protegido en la liga española se siente cierta indefensión en la liga española o sea entiende que los árbitros no le protegen como se debería proteger en estos momentos al mejor jugador del mundo el vigente campeón del balón de oro y él cree que se tiene la mano muy abierta para que los jugadores le puedan hacer faltas puedan estar encima de él, encimándole y no le dejen jugar como él quiere jugar o sea lo del otro día, las patadas, los pellizcos, los arañazos que a Cris le hacen gracia pues él no entiende que eso no se proteja, que no se le proteja entonces bueno pues se siente mal y hoy se ha sentido peor cuando ve que después de la chapuza del acta el comité se pone en contacto con el árbitro para decir oye rectifica que si no a este tío no le podemos sancionar no le podemos meter mano por el acta que tú has hecho pues eso a él no le parece normal dice entonces esto que es una persecución o sea que van a por mí, o sea que quieren que me sancionen o sea él entiende que se defiende o se protege más a los agresores o a sus marcadores que a él que lo que viene es a jugar al fútbol y eso se muestra en que las cuatro expulsiones que sufre Cristiano en la liga española son después de una infracción cometida sobre él o sea las cuatro acciones no es porque le agreda a un contrario en una jugada no, no, es porque primero o le pegan una pata por detrás o le pegan una colleja o en fin y él reacciona a esas acciones porque ve la indefensión se siente impotente al ver que los árbitros no hacen nada porque es verdad que a Gaby por una dura entrada por detrás le sacan amarilla y a él le sacan roja en Tiliga le va agarrando de la camiseta y la roja es para Cristiano Ortiz le pega una colleja Cristiano se revuelve y la roja es para Cristiano también quiero decir que eso él le tiene minado le tiene minado y el otro día acabó muy enfadado el partido de las veces que yo he notado más enfadado a Cristiano es que al final tiene una cosa los que pegan salen de rositas muchas veces tú, se van de rositas pero podrías decirle a Cristiano que se vaya a jugar a los Ulve Trotter ¿sabes qué? porque el fútbol es otra cosa o sea que se vaya a jugar a, ¿sabes? Cristina, tú deberías defender a las estrellas a Cristiano, a Messi, a Neymar yo le he visto a las estrellas pero está hablando de, vamos eso, eso, eso también es el fútbol eso es fútbol ¿vale? tiene derecho a pensar eso Cristiano, Cris pues como todas las estrellas que lo piensen igual Cristina, lo que estás hablando queda grabado que queda grabado y luego te quejas y luego te quejas, Cristina yo quiero que defiendan a las estrellas por supuesto que jueguen muy mal, que queda grabado pero eso también es fútbol, ¿eh? y si no, que se pueda jugar en casa, ¿sabes? con la panchaca de amigos que seguro que ahí nadie le pellizca ni le araña, ni le toca un pelo eso es fútbol también cuando llorabais con Garbeloa también era fútbol cuando llorabais con Garbeloa también era fútbol cuando irá a jugar el Mundial le pasará lo mismo a Cristiano Ronaldo no es la Liga Española que le persigue porque es portugués que no, que eso ya pasó ¿por qué el Champions no le expulsan? que eso ya pasó es que tú dices que se siente perseguido por la Liga Española no protegido, no protegido perdona, ha sido gracias a la Liga Española que ganó el Balón de Oro claro sin ganar nada gracias a que está la Liga Española y que está el Real Madrid no, 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 no gracias a él que le ha dado la Liga Española a Cristiano gracias a él que le ha dado la Liga Española a Cristiano perdona, le ha cogido la Liga Española le ha cogido claro ¿te parece poco? le ha cogido ¿qué dice aquí? le ha cogido perdona perdona si estuviera la Liga si estuviera la Liga si estuviera la Liga de Qatar o la Liga Rusa seguro que no le daba el Balón de Oro En la Premier también ganó el Balón de Oro No es porque se le haya regalado a la Liga Española el Balón de Oro a Cristiano Él ya lo había ganado en la Premier Cosa que Messi solo lo ha ganado aquí Por eso lo ha jugado aquí Messi solo ha podido jugar Messi sí que ha sido acogido aquí desde niño Y está muy orgulloso de estar acogido aquí No es como Cristiano Ronaldo que reviga a la Liga Española Cristiano Ronaldo que le persigue Perdona que le persigue Aquí no había hablado de persecución ¿Cómo se siente? Se siente perseguido, se siente defendido Que todos van a contraer No, no que juegue a fútbol Tú estás perseguido, tú estás haciendo una Instagram